¿Qué tal gente? Acá Mauro Alejandro, profesor de educación física e instructor de Zumba Fitness. Te doy la bienvenida a mi canal. Si es primera vez que estás acá, te invito a que te suscribas. Activen la campanita también para que YouTube te avise cuando suba un nuevo contenido. Y si ya estás acá suscrito, muchas gracias por ver nuevamente un video de mi canal. En esta oportunidad te traigo una coreografía. Alto impacto nuevamente. Parece que les gusta mucho sufrir. Recuerda que siempre te recomiendo hacer un calentamiento y te voy a dejar una tarjetita acá arriba para que hagas el calentamiento y luego vuelvas. La idea es evitar lesiones y así puedas adaptar tu cuerpo al ejercicio que se viene en este video. Esta canción me lo pidieron en los comentarios, así que sus deseos son órdenes. Ahora, sin más dilación, vamos a la coreografía, pero antes te invito a quedarte hasta el final y escuches el último mensaje que te tengo. No te va a dar lo que yo te voy a dejar. No te va a dar lo que yo te voy a dejar. No te va a dar lo que yo te voy a dejar. No te va a dejar. No te va a dejar. Atiende sobre la lana, lo que quieras mi amor Y tú la princesa te rajo a la lona Y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar No te va a dar lo que yo te voy a dar No te va a dar lo que yo te voy a dar No te va a dar lo que yo te voy a dar No te va a dar lo que yo te voy 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 a dar lo Gracias por ver el video.